Nos hemos referido a una comisión que en el Gobierno está analizando cuáles son las mejoras que se tienen que realizar y está elaborando un libro blanco. Nosotros aquí tenemos esta comisión de sanidad que semana tras semana nos estamos reuniendo para hacer el seguimiento del COVID, de la pandemia. Le hacemos propuestas, le planteamos dudas, le formulamos preguntas, usted nos informa. Es decir, estamos analizando la situación de la pandemia y podemos aprovechar para sacar de aquí cuestiones en positivo. Por otro lado, está la comisión de reconstrucción, de reactivación económica, para salir en algo que nosotros consideramos en este momento que ya la alerta sanitaria, sin perderle respeto y sin perder la prudencia que exige la situación, en este momento necesitamos adoptar medidas urgentes para reactivar la economía e impedir la pérdida de empleos. Nos parece una urgencia. Existe esa comisión. En esa comisión van a ir al menos 11 ponentes del área también de sanidad a dar su versión y a su vez se ha convocado otro grupo de trabajo que también va a escuchar a otras docenas de ponentes. En ambos casos se va a analizar cantidad ingente de documentación y cada uno vamos a estar gente distinta, escuchando a voces distintas, leyendo documentación distinta, por lo tanto podemos llegar a conclusiones distintas. Nosotros pensamos que esa no es ni la metodología ni los tiempos en un mes sacar conclusiones, ni están las comunidades autónomas que son competentes y nos da mucho miedo lo que de ahí pueda salir. Gracias. Gracias. Gracias.